Hola, hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentran muy bien, muchas gracias por darle clic a este video y hoy les traigo un video de la limpieza del cuarto de las niñas, ya bajé todo este roperito, voy a recoger este corchón y voy a tratar de juntar todos los juguetes para ir clasificando así en todas las cajas para que se me sea más fácil, entonces ahorita voy a empezar ya a juntar todos los juguetes acá en este cerro de juguetes, bueno ya junté un poco los juguetes que estaban acá, ya ahorita lo que voy a hacer es de que, como está, todos los juguetes que tienen mis niñas, ahora lo que quiero sacar son estos juguetes que están acá que son de cocinita, comidita con la que los niños juegan, entonces voy a sacar todo lo que está dentro de aquí bueno, ahora que ya tengo todos los juguetes acá, voy a empezar a organizar, ver lo que todavía juegan y lo que ya no, lo voy a sacar, voy a escoger juguetes también que estén con piezas y que estén completos, los que no los voy a sacar un poco más No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a echar la trapea. Bueno, ya trapeé ahí. Ahora lo que quiero hacer es de que quiero probar poner este mueble aquí. Pero voy a ver cómo me queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora este mueblecito que tengo acá lo voy a poner aquí. Así que aquí me cabe bien. Ahí está. Vean cómo va quedando. Y ahora voy a barrer acá y trapear. Y voy a ir organizando estos juguetes de acá. Voy a limpiar la cosmeta, las niñas. Nosotros como mamis ahí andamos ordenando las cosas de nuestros bebés. Para que se vea bonito, aunque sea que tarde un ratito nada más. Entonces voy a limpiar acá. ¡Gracias! 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 Acá donde vivimos tenemos problemas de que se filtra el agua o de humedad. Por eso de que se vea la pared así no sea. Ya la habíamos pintado una vez, pero se volvió a poner igual. Porque estaba de este color, entonces de este color estaba y la pintamos de este color. Pero se volvió a arruinar la pared. Entonces vamos acá limpiando. Para poder meter las cosas que van aquí en la cocinita. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminé de recoger todos los cutes que estaban ahí. Lo que está allá es basura. Y te solo me hace falta organizar esto. ¡Gracias! 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 La basura que saqué. Estos son los juguetes que voy a regalar, que a las niñas no les sirven. Bueno, y así es como quedado el cuarto. ¡Gracias! 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 Lo de... Lo que va en esta casita de Minnie. Es un juguete de pegarle aquí. Y aquí está, todo organizadito. Así como... A mí me gusta, pero ellas lo desordenan y lo vuelven a dejar todo patas para arriba. Y así está la cocinita. Y aquí les dejé sus... Sus carruajes de sus bebés. Y aquí los peluchitos. Y aquí está todo lo de... Lo que les sirve a ellas para jugar de bebés. Están sus únicas pelonas. Vale. Y así es como... Como ordené. ¡Hola! ¡Hola mi amor! Ya... Ya está ya el cuarto de nuevo. Todo lo que está acá son... Sombreros. Que van ahí colgando. No, que tienes que dormir. Pero... Los colgaré otro día. Y aquí están todas las bolsas de la nena. Ok. Aquí pañales de la nena chiquita de Sofi. Bueno. Ven. Y ese ropero que está ahí es toda mi ropa. Y así es como queda. Espero que les haya gustado. Si es así, regalenme un me gusta. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Adiós, díganate. Adiós. 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 Sofi, adiós, dígan. Adiós. Adiós.